Los profesionales del transporte sanitario de Sevilla han rendido esta tarde un homenaje al personal médico con una marcha de ambulancias por las calles de la ciudad. Este acto de agradecimiento comenzó en el antiguo hospital militar y junto a varias dotaciones de la policía local y nacional, ha finalizado a las 8 de la tarde en el Hospital Virgen del Rocío, momento en el que la zona de urgencias se llenó de aplausos. Pues la verdad que es una emoción muy grande de ver cómo el equipo tiene ese momento, ese momento que todas las tardes nos dan los ciudadanos a las 8 de la tarde y hoy especialmente. Y bueno, qué deciros, los pelos de punta, uno es médico y en estos momentos lo único que pienso es en la profesión y en la vocación. Eso es nuestro agradecimiento, nuestro agradecimiento al reconocimiento de ese esfuerzo que todo el mundo sabe que siempre hemos hecho y que ahora especialmente, pues por las circunstancias que vivimos, pues se está magnificando, ¿no? Y se está poniendo quizá más en valor. Y bueno, nosotros solamente, pues el orgullo de poder dar este servicio y la alegría de que cada vez damos más alta a los pacientes y pueden volver a su casa. Que nos queda poco, pero mucha paciencia. Por supuesto, quedarse en casa. De este modo, reconocen el trabajo de todo el personal médico y de enfermería, así como del resto de trabajadores que luchan a diario contra el coronavirus. Queríamos contribuir con nuestro pequeñito grano de arena en este homenaje sincero a una labor tan absolutamente sacrificada e importante en esta guerra contra el coronavirus. Con esta marcha han conseguido que llegue al hospital el apoyo que todos los ciudadanos envían cada tarde desde sus hogares. Un mensaje de esperanza que anima al personal sanitario a no rendirse ante esta complicada situación. Cuando flaqueas un poco, cuando crees que no hay una salida clara, te llevan en volando. Así, las ambulancias han llegado esta tarde a urgencias, pero no para atraer enfermos, sino para homenajear con aplausos el trabajo de sus compañeros. Y es que ante todo, esta lucha la ganamos unidos.